Bueno, en primera instancia darles la bienvenida a esta actividad de la semana UNIPE Virtual 2021, la edición de invierno, que lleva el nombre de la Argentina que viene, esta es la segunda edición de estas jornadas que organizamos desde la Universidad Pedagógica. Antes de dar inicio al conversatorio, quiero tomarme unos minutitos, si me dan este permiso para dedicarle este espacio a un compañero, a Silvio Yangrieco, que la semana pasada falleció, y que fue un gran compañero de militancia, secretario general del gremio de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, un gran profesor, un referente para esta universidad, y bueno, además un amigo, es lo personal, así que quiero dedicarle este espacio, así como el rector lo hizo en la inauguración, que dedicó todas estas jornadas, también aprovechar para mencionarlo y dedicarle este conversatorio a él, y bueno, en su memoria, con quien también hemos conversado e intercambiado muchas de las inquietudes que hoy vamos a compartir, así que para él es este espacio. La verdad es que celebro mucho poder compartir con ustedes este conversatorio que hoy estamos por arrancar, que se llama Avances y desafíos de las políticas de género en la universidad, le hemos dado ese nombre, y lo celebro al principio porque la verdad es que es con un panel de lujo, a quienes agradezco mucho por haber aceptado la invitación, María del Carmen Feijó, Rafael Blanco y Verónica Cruz, por estar acá para compartir con nosotres sus reflexiones sobre estos avances y sobre todo estos desafíos de la incorporación de las políticas de género en la universidad. También celebro que este sea un espacio que hemos propuesto desde el Programa de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Pedagógica Nacional, un espacio de reciente creación que queremos que está en desarrollo, que queremos que crezca, que crezca mucho, y también celebrar que las cuestiones de género, la ESI, empiezan a tener más espacios en la Semana Virtual de la UNIPE, así que me parece que es un motivo para compartir y para seguir avanzando, una perspectiva que queremos que tenga mucha presencia, compartido con otras perspectivas que también nos parece importante para pensar las problemáticas educativas, pero que tenga cada vez más espacios para seguir pensando en este caso de la Argentina que viene, pero también la Argentina actual, porque necesitamos pensar la contemporaneidad, el contexto actual para poder pensar lo que se viene al futuro. Así que contenta de que cada vez más espacios tengan adoptar esta perspectiva en la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a presentar a las tres y el integrante del panel, así que después les voy a dar la palabra a ellas y a él. La idea es poder tener un primer momento de presentaciones y después abrir al intercambio, al debate, a las preguntas, comentarios, porque justamente la idea del conversatorio es pensar desde allí, poder abrir a pensar en forma colectiva y conjunta los logros, los avances que ha habido muchos en relación a las políticas de género en la universidad, y también poder pensar cuáles son las cuestiones sobre las que todavía queremos seguir avanzando y seguir problematizando. Presento en primera instancia a María del Carmen Feijó, ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en Flaxo, Argentina, fue investigadora del CONICET, docente titular en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, Tinker Professor en la Universidad de Colombia en Nueva York, es pionera en los estudios de género, integró el Consejo de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, creado en 1988, creó el Grupo de Trabajo en Condición Femenina de Claxo, y dirigió allí el primer programa de investigación y formación sobre la mujer, fue consultora de diversos organismos internacionales, creó la Oficina de UNFA en la Argentina en el 2003, coordinó la Red sobre Educación, Trabajo, Integración Social en la Oficina de IPE UNESCO para América Latina, desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación en el periodo 2002-2003, fue diputada para la Reforma de la Constitución Nacional, y en la actualidad es docente investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que muchas gracias Mari por estar hoy acá, y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Denise, en primer lugar mi agradecimiento a la Universidad por invitarme a formar parte de este panel, y mi felicitación a la iniciativa de la RUGE, que entiendo que es la que vamos a compartir hoy acá. No sé si vale la pena que yo, que no soy de la RUGE, mencione los objetivos a los que se dirigió su trabajo hasta aquí, pero algunas cositas de contexto tengo que decir. Básicamente, que tal como dice su documentación, la primera actividad de la RUGE estuvo dirigida a tratar de superar la ausencia de datos rigurosos sobre las políticas de género implementadas en las instituciones universitarias, con un cuádruple objetivo. Indagar sobre la aplicación de protocolos de atención a la violencia de género, describir el funcionamiento de los espacios de gestión y políticas de género, identificar políticas de transversalización en formación, extensión e investigación, y medir el avance de la ley Micaela. La RUGE, perdónenme que insista en esto, está integrada por 60 instituciones, forma parte del SIN, y como material de contexto para esta reunión, presentaron dos trabajos. A mí, el que más me interesó y al que me voy a dedicar, es uno que no anoté el nombre, que presenta los resultados de una encuesta aplicada a distintos estamentos del sistema universitario, para identificar este rombo que acabo de mencionar, cómo fue la cuestión de la aplicación de los protocolos, el funcionamiento de los espacios de gestión de políticas de género, la transversalización y la ley Micaela. Quiero decirles que el énfasis mío, dado que además de feminista soy socióloga, va a estar en discutir o presentar o comentar algunos aspectos que me llaman la atención y sobre los que querría tener un intercambio, sobre todo si UNIPE se dirige a replicar esta experiencia en su propio ámbito universitario. Porque, como todos sabemos, las opciones metodológicas que se toman no son solo opciones de carácter operativo para acercarse al campo, sino que incluyen también una conceptualización a partir de la cual se definen estas metodologías. Lo más importante que el mecanismo de recolección de información que utilizaron en esta primera fase fue un mecanismo que incluyó encuestas aplicadas por encuestadoras a 49 rectores, 60 representantes de RUGE, 52 especialistas institucionales y 367 encuestas, 242 a estudiantes, 93 a docentes y 32 a trabajadores no docentes. ¿Qué pasa con los cuestionarios? Que es una cosa que a mí me interesa notablemente. Hay una descripción, primero, de las características sociodemográficas de la población entrevistada y hay, me parece a mí, si me equivoco díganmelo, una concepción del género como género estricto censo. O sea, hay una indagación muy fuerte, empezando por la identidad de género autoasumida y tomando un camino que después voy a comentar. El foco central, yo diría, de las encuestas se centra, como dice el título de esta sección, en las características sociodemográficas de los respondentes y hace un énfasis muy fuerte, en todos los casos, después lo vamos a ver, en la cuestión de la identidad de género autoasignada. Pero, para mi ojo de socióloga, tiene el déficit de no, o la opción, tal vez no sea un déficit, sino la opción, y la opción de no indagar acerca de las condiciones socioeconómicas de los respondentes. Y a mí este tema me parece muy importante, porque creo que los temas de discriminación de género, mujeres y otros, y los temas de violencia de género, son resultado de una intersección entre las características de género del sujeto cuyos derechos son violados y su posición socioeconómica. Las viejas feministas entendemos que esto es una articulación que es muy relevante y, lamentablemente, las encuestas ponen el foco solo en la dimensión del género y, por supuesto, algunas características estructurales de los respondentes, tramos de edad, nivel educativo, antigüedad en la vida universitaria, etc. Tanto es el foco que ponen en la dimensión de género, que en algunos cuestionarios, yo señalé en cuáles sí y en cuáles no, hay diez opciones de género autopercibidas. Con lo cual, yo imagino que detrás de esta estrategia hay una hipótesis de que la violencia de género contra la mujer es una violencia que se ancla solamente en su condición sexual, la biológica o la autoasumida. Y a mí me parece, conociendo la vida de las universidades como la conozco, que esta activación de la violencia es resultado de mixes, de combinaciones que van mucho más allá de solo la identidad de género. Creo que claramente una de las más importantes es la que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Y creo que también, ahora que estamos en la era de las transseccionalidades, me llama la atención la ausencia de referencias a identificación de personas del mundo universitario que pertenecen a los pueblos originarios. Creo que estas tres, identidad de género, la que sea, nivel socioeconómico, NES, nivel económico-social y pertenencia a pueblos originarios, generan un triángulo que facilita y legitima la violencia y que no está captado en esta encuesta. Supongo que ustedes tenían una hipótesis muy fuerte de que solamente la captación de las identidades de género permitían entender los problemas de violencia y discriminación. Esto viene también a cuento de que yo debo decir que yo nunca escuché decir esa es una rubia de mierda. Pero encontré, escuché muchísimas veces decir esa es una negra de mierda. Y ese pequeño ejemplo a mí me parece que sintetiza la interacción que hay entre el lugar que se ocupa en la estructura social desde sistemas de discriminación basados en etnia y clase y otras cosas. Entonces, a mí me parece muy importante tener una capacidad de captar cómo funcionan estas combinaciones de características. Bueno, la encuesta número uno que va dirigida a los rectores ofrece diez opciones de género autopercibido. No explora otras características, como ya lo he dicho, la encuesta número dos, que se refiere a los equipos de atención, también registra estas diez opciones y me detuve, por ejemplo, en algún tipo de preguntas que se hacen. Yo agregaría en esta pregunta seis, que se repite en prácticamente todos los cuestionarios, la cuestión de los otros factores estructurales que interactúan con la violencia de género. La encuesta número cuatro, que va dirigida a docentes, esta tiene la particularidad, como otras, de tener solo nueve opciones de género autopercibidas. Algunas preguntas no exploran sobre otros motivos de violencia de género. En instituciones altamente patriarcales, como son las universidades, en las cuales el símbolo de la autoridad absoluta se centra en un hombre de unos 60 años que tiene doctorado, que preferentemente viene de las ciencias duras y que es una especie de... es un primus interpares entre otros sujetos sociales que no tienen la edad, que no tienen el origen social, que no tienen la formación académica y que no tienen instaladas todas esas características de poder patriarcal que en general caracteriza al desempeño de los rectores. la pregunta 16 del de referentes de equipos de atención se centra también en agresiones solo por razones de género y me parece que omite también una cuestión muy importante que es la dinámica nueva que se ha producido en las universidades con el ingreso de chicos de sectores populares. Nosotros tenemos acá, me parece, una pinza que converge, que es el empoderamiento de género y por otro lado un cambio muy profundo en la composición de clase de nuestras universidades. Yo no tengo duda que así como algunas mujeres molestan y otras molestamos y son objeto de discriminación, también hay una discriminación de clase fuerte hacia estos chicos que han entrado con las nuevas políticas de promoción del ingreso universitario a los sectores más pobres. Hay otra encuesta personal de administración y servicios, una encuesta número 6 a estudiantes en la que aparece una pregunta sobre ingresos, muy bienvenida, la única pregunta que yo encontré sobre ingresos en la cual se indaga si el respondente considera que el nivel de ingresos que tiene le permite transitar cómodamente por la vida universitaria. Este tipo de preguntas a mí me parece muy importante, cualquiera sea la identidad de género o asumida por el respondente. Hay una pregunta 18 aquí. ¿Ha escuchado en la universidad comentarios sexistas o discriminatorios sobre las conductas, conductas o capacidades de mujeres, varones u otras identidades? Esta apertura a otras identidades a mí me encanta. Pero no sé si se está refiriendo solo a las otras identidades autoasumidas desde el punto de vista del género o abre el abanico como a mí me gustaría que se abriera. O sea, a mí me gustaría saber cuál es la dinámica en la vida universitaria que pone a poblaciones muy desiguales entre sí en relación con la discriminación. Yo sé que el foco del arruje es la violencia de género, pero mi hipótesis es que la violencia de género no se reconstruye en sus mecanismos de funcionamiento preguntando solo por el género. Creo que hay otras dimensiones que hay que tener en cuenta y creo que, como acabo de decir y reitero, el estallido que ha habido en nuestras universidades con la presencia de pobres es una cosa a la que le tenemos que prestar mucha atención. Anteayer creo que fue de casualidad fui a parar a una conferencia de Rita Segato con una red de universidades chilenas. Y Rita, que hizo una magnífica presentación, hacía un énfasis muy fuerte en dos modelos de violación de derechos. Planteaba un modelo de una muchacha que en el año 2005 egresó de la Universidad Católica del Perú, una universidad de élite, y fue drogada y violada por sus colegas en la celebración de fin de curso, como un modelo de violencia de género en sectores altos. Y ponía otro ejemplo de un chiquito uruguayo que iba también a una escuela de élite, pero que no conocía a fondo la gramática de la escuela de élite, y empezó a meter la pata porque el hogar en un cantegril en el que vivía en Montevideo no manejaba los valores y las palabras que se dan por supuestas como las políticamente correctas. Y Rita decía, aquí hay dos modelos de los que tenemos mucho que aprender, y eso es a mí lo que me gustaría poder tener adentro de la encuesta. En relación con los resultados, yo creo que busqué algunos indicadores, y me parece que de alguna manera verifican la hipótesis que yo tengo. Cuando se le pregunta a los estudiantes, a los estamentos de la universidad, si han sufrido alguna vez petición de favores sexuales, el 7.9 de estudiantes dice que sí, el 12.9 de docentes dice que sí, y el 15.6 de no docentes dice que sí. Es decir, que los no docentes, que como sabemos son los sectores más desguarnes, que son, discúlpenme, voy a decir esto con todo respeto, la tropa que sostiene la vida cotidiana de las universidades, son los que han registrado mayor petición de favores sexuales. Estos valores se repiten también en otras indagaciones. Toqueteo sin consentimiento, en el que el valor más alto también corresponde a los no docentes, 18.8, y comentarios impropios, en el que también el valor más alto corresponde a los no docentes, y alcanza a 34.4%. Acá no es que estén indagando como las condiciones materiales de vida de los no docentes, pero nosotros podemos hacer la hipótesis de que en la distribución del prestigio en el interior de las casas de altos estudios, los no docentes son los que ocupan la categoría de menor prestigio, y probablemente son los que provienen homogéneamente de los sectores más pobres en los cuales se instalan las comunidades universitarias. La otra cosa que quería decir alrededor de este material que estamos analizando, tiene que ver con la forma de enfocar las cuestiones de tipo institucional. Aquí hay una opción, y yo entiendo, ustedes están haciendo un arruje, no para entender el conjunto de la vida universitaria, para entender cómo opera la violencia de género adentro de la vida universitaria. Lo que yo digo es que para atender eso hace falta conocer dimensiones de identidad de género, pero también hace falta conocer otras cosas. Entre las otras cosas que, y ya con esto voy terminando, que quisiera señalar, cuando ustedes estudian los espacios institucionales de gestión de política de género, hacen mucho énfasis en cómo se llaman, cuál es el nombre de los espacios que atienden estos problemas. No porque el nombre lo diga en sí mismo, sino porque, como bien dicen, el nombre es una indicación de si ese organismo o ese dispositivo tiene una jerarquía alta o tiene una jerarquía baja. En las jerarquías altas, ustedes incluyen las direcciones, programas, coordinaciones o consejerías, y en la jerarquía baja, observatorios, comisiones, comités y mesas de trabajo. Pero a mí me parece, permiso, voy a tomar agua, que este enfoque podría ampliarse para ver dónde está la máquina de la vida universitaria. Y la máquina de la vida universitaria, a mi modo de ver, está en el estatuto universitario y en el consejo superior. De modo que yo creo que el análisis del fortalecimiento de la política institucional de las universidades podría fortalecerse mirando estos espacios. Esperen que quiero decir una cosa que no la estoy encontrando. Por ejemplo, la Universidad de Río Negro, muy tempranamente, implantó un cupo femenino para presentación de listas a órganos de gobierno. Un poco replicando las características de la ley de cuotas de los partidos políticos, en un momento dado decidieron que las listas para órganos de gobierno, estudiantiles, docentes, no docentes, deberían tener también un cupo femenino. Y posteriormente, yo colaboraba con la universidad en ese momento, cuando fue la última reforma del estatuto universitario, que creo que fue hace dos o tres años, hubo una revisión página por página, para identificar de qué manera en los pliegues del estatuto podrían estar filtrándose principios de discriminación de género. Entonces, a mí me parece que el fortalecimiento de las dimensiones institucionales de estas políticas tiene que ir a la máquina, y la máquina es el estatuto y el consejo superior, y los consejos por carrera, o los consejos por departamento, que ahí es donde está el poder permanente de la universidad, y que es ahí desde donde todas las instituciones que ustedes mencionan de alta o baja jerarquía pueden desactivarse o profundizarse en su acción en cualquier momento. Este es el tipo de comentario que les quería hacer, porque me parece un trabajo sumamente valioso, muy interesante, muy pionero, pero que desde mi vieja matriz sociológica me gustaría poder cruzar con informaciones que tienen que ver con los segmentos sociales en los que se ubican todos los actores sociales que ustedes nos han descrito tan prolijamente. Si una no docente, que es más bien pobre, que tiene menor capital cultural que un docente, que tiene menor capital cultural que un jefe de departamento, que además es pobre, está expuesta, bueno, tenemos que pensar también mecanismos que ayuden a neutralizar esa exposición desde una perspectiva de clase. O sea, no va a haber nunca rubias de mierda, pero por lo menos conformémonos con pelear para que se radique la expresión de negra de mierda, que me imagino que en los pasillos de las facultades y las universidades debe correr, aplicada no al azar, sino a ciertos actores sociales muy específicos. Bueno, esto era lo que les quería decir. Les agradezco mucho la oportunidad de que me escuchen y estoy dispuesta a recibir las observaciones o comentarios que les parezcan pertinentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mari, por tu intervención. Ahí compartí en el chat la encuesta a la que está haciendo referencia Mari Carmen, es una encuesta que se desarrolló, para quienes no saben, el año pasado, en el marco de la RUGE, que es la red interuniversitaria por la igualdad y contra las violencias, en el marco del CIN, y ahí pueden ver los resultados a los que está haciendo referencia ella. Fue un trabajo que se hizo durante el 2020, y la verdad es que las observaciones que trae Mari son interesantes, pertinentes, me parece que, y que son posibles gracias a que hay un instrumento desarrollado, aplicado, y que nos permite tener resultados para mirar, siempre perfectible, pero con un buen diagnóstico acerca de cuál es la situación de las políticas de género en las universidades. Así que por eso lo puse ahí a disposición en el chat para que puedan verlo. Bueno, continuemos igual y después abrimos a preguntas, intercambios. Sí, Mari. Estos comentarios son posibles, efectivamente, porque trabajaron a lo loco. La intención de mis observaciones estuvo dirigida a pensar cómo se pueden potenciar estos resultados, siempre que se comparta la hipótesis mía, pueden no compartirla, pero si la compartieran, cómo se podrían potenciar, es la palabra. Totalmente. Sí, sí, a ver, me parece que la mirada... Perdón, sí. Listo, no hablo más. No, no, que la mirada interseccional que vos traes en relación a condiciones sociales, condiciones de género, digamos, étnicas también, son miradas compartidas por muchos compañeros, muchas compañeras y compañeras en las universidades. Este es un relevamiento, el primero, esperemos que quede mucho, que nos permita seguir profundizando sobre estas políticas en el ámbito universitario. Así que, gracias Mari por tus comentarios. Gracias. Seguimos ahora con la presentación de Verónica Cruz, ella es doctora y magíster en trabajo social, es especialista en docencia universitaria y gestión de la educación superior, ex decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña actualmente como profesora titular e investigadora. Desde el año 2014 es prosecretaria de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata, docente de posgrado allí y también aquí en la UNIPE, en nuestra universidad, autora de numerosos artículos y capítulos de libros, compiladora de tres libros y coordinadora de La RUGE, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Géneros y contra las Violencias, en su trayectoria profesional se desempeñó también en instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires y en el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA durante más de diez años. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, ante todo muchas gracias, Denise, y felicitar, bueno, a esta que también es mi universidad, porque la verdad que hace ya varios años que vengo trabajando ahí con, bueno, con parte del equipo donde también estás, Denise, de la especialización vinculada a políticas educativas e infancias que dirige Norberto Lisky, así que bueno, es como en parte estar en mi otra casa, así que desde ese lugar digo reconocer este recorrido y este conjunto de iniciativas que vienen dándose en este flamante espacio institucional que estás inaugurando, Denise, a partir del programa de Género y Diversidad Sexual en UNIPE, así que dicho esto, por ahí había pensado en compartir algunas de las cuestiones, varias de las cuestiones las fue mencionando María del Carmen, bueno, a quien también saludo especialmente en función también de toda su trayectoria, y venía escuchándote, María del Carmen, por supuesto, como bien decía Denise en la presentación, yo vengo del campo del trabajo social, así que por supuesto, fuertemente las cuestiones de condicionamiento de clase, de etnia, la discusión en relación a la pobreza, bueno, compartimos por supuesto con los campos de las ciencias sociales y con la sociología, así que me remití a pensar como varias cosas, digo, por un lado, yo había pensado esta intervención para compartir algunas de las cuestiones que trabajamos en el marco de la red RUGE, como bien decía Denise también, me toca a inicios de este año estar a cargo de la coordinación, que bueno, como ustedes saben es la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, tiene un alcance federal, está integrada por 63 instituciones universitarias, porque también hay algunos institutos de nuestro país, y estamos articuladas a partir del ingreso formal al Consejo Interuniversitario Nacional en el 2018, estamos articuladas y representadas a partir de una comisión ejecutiva por CEPRES, digamos, por los siete consejos regionales de educación superior en los que se subdivide y organiza el trabajo del Consejo Interuniversitario, y bueno, una de las compañeras de esa comisión ejecutiva rotativamente vamos asumiendo la coordinación, que es la que me toca en este momento, luego de suceder a la doctora Vanessa Vázquez Lava, que era la coordinadora que tuvo la RUGE desde el inicio en 2018 hasta hace muy poquitos meses. Así que todo este trabajo y esta síntesis tanto del informe diagnóstico como de la producción de un libro, como la producción de otra publicación vinculada al trabajo de la red RUGE con las organizaciones sociales de base territorial, son componentes de un gran proyecto que se construyó a fines de 2019 y se pudo materializar durante el 2020 a partir de una alianza estratégica con Spotlight y ONU Mujeres, de allí algunas cuestiones, escuchando a María del Carmen, que quedaron como muy recortadas en función de los objetivos que también nos propusimos, y bueno, claramente como ella decía, es un primer estudio, es la primera iniciativa de relevamiento de información a nivel del sistema universitario nacional que nos pudimos dar, y claramente para nosotras también tiene un conjunto de desafíos y de insuficiencias que esperamos poder profundizar y poder enriquecer con otras herramientas y con nuevas llegadas a terreno para poder relevar toda esa multiplicidad de cuestiones que nos quedan en el debe y que la verdad, como bien decía María del Carmen, supuso un esfuerzo enorme, enorme, justamente por muchas de las cuestiones que el informe trabaja también en relación a las debilidades, o sea, por un lado hay para nosotras un aspecto sustantivo a remarcar en vinculación con lo que supone el armado de esta red y este tejer desde una praxis feminista al interior del sistema universitario, anudando, digamos, lo que las feministas hacemos en las instituciones universitarias, pero en un diálogo permanente con el movimiento feminista y con los movimientos sociales que instalan sus demandas políticas en el ámbito público, la verdad que es un desafío enorme y tiene todavía la red RUGE una institucionalidad relativamente débil si nosotras miramos esto último que traía María del Carmen del informe en relación a cómo se han ido estructurando nuestros espacios institucionales al interior de cada universidad, ahí hay una disparidad enorme y algo similar nos sucede también con los desarrollos más vinculados a la investigación, digamos, a la investigación, a la extensión y a la formación, pero en investigación tenemos como algunas universidades más vinculadas al área metropolitana que tienen los mayores desarrollos, los más consolidados, y luego si miramos el mapa federal, esos desarrollos tienen una estructuración muy heterogénea y bueno, eso también es una muestra de lo que cuesta a la hora de poder encarar este tipo de proyectos. Pero bueno, dicho esto, me parece que es interesante, bueno, a mí me parece importante poder compartir como en este encuentro ese lugar que la RUGE viene construyendo como un actor fundamental en el marco de las transformaciones en curso en el sistema universitario en vinculación con con la problemática de las violencias por razones de género, ahí sí hay como un recorte fuerte a partir del cual empezamos a trabajar, que luego por supuesto se amplifica y se resignifica a medida que ese trabajo se va politizando y también se va como imbricando a los procesos de lucha y a las conquistas, digo, ¿no? Cada nueva conquista, digo, una cuestión fue pensar la creación de la RUGE en 2018 y otra cuestión es pensar nuestro trabajo luego de la sanción de la ley Micaela y quizá un paso más adelante con el cupo laboral para la inclusión laboral de personas trans con las modificaciones que ahora vamos a poder producir en el documento de identidad, con la producción también bastante reciente de un documento de lineamientos que pudimos construir con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en relación a incorporar las variables de género en los sistemas de información universitaria, digamos, trabajamos como todo el tiempo en un terreno que se mueve en pos de ampliar derechos, cosa que a nosotras nos pone como muy contentas, pero claro que sí que es un desafío enorme porque justamente toda esa acción colectiva es la que nos permite ir nucleándonos y a su vez ir revisando y disputando la agenda universitaria, combinando todo el tiempo esa alianza estratégica entre lo que construimos como correlación de fuerza al interior de nuestras universidades y lo que construimos como correlación de fuerza en esos diálogos con ese exterior que también es interior y que dialoga, digo, ¿no? ¿Cómo confluyen ahí recorridos de militancia y recorridos de saberes académicos y de los aportes de los estudios de género? Me parece que eso es una particularidad que tiene nuestra red y que la vamos fortaleciendo a cada paso nos convoca a desafiar los poderes instituidos y fundamentalmente, tal como decía también María del Carmen, los anclajes o el arraigo que tiene el patriarcado, el arraigo que tiene la cultura androcéntrica en nuestras universidades, la verdad que es sumamente potente y nos exige todo el tiempo redoblar la apuesta para poder avanzar en estrategias de reconocimiento pleno de derechos de las mujeres y de todas las identidades sexogenéricas, y bueno, ni hablar con esto que ella traía también en relación a, más desde una mirada interseccional, lo que supone el ingreso irrestricto a nuestra universidad y la llegada de los sectores más empobrecidos, que todavía sigue siendo un desafío enorme porque ahí hay un conjunto de asimetrías que no están saldadas en la propia construcción de la propuesta de la política educativa universitaria, digo, no, y bueno, de allí también todo el trabajo en vinculación con la transversalización de la perspectiva de género en los planes de estudio, en las propuestas curriculares. Nosotros como RUGE hemos tenido como un desarrollo muy fuerte en sus inicios, más vinculado a la creación de los protocolos de atención a las situaciones de violencia de género, que tenemos casi el 80% de nuestras universidades que cuentan con estos dispositivos. Ahora, ese dato, tal como sabemos, hay que poder jugarlo en contexto y relacionalmente con otro montón de cuestiones que todavía están como muy persistentes en nuestras universidades porque en sí mismo tener una herramienta es una condición necesaria, podríamos decir, pero no suficiente para visibilizar y para erradicar las violencias por razones de género en el sistema universitario. Digo, eso supone que a la vez también tengamos equipos y áreas consolidadas, constituidas, y eso supone que haya también una autoridad superior con la decisión política y presupuestaria de designar los equipos que sean los mejores equipos, que estén integrados por profesionales de diferentes disciplinas, que puedan desplegar una escucha atenta, que puedan acompañar procesos de intervención de esas violencias y de acompañamiento hacia esas personas, y que puedan disputar políticamente lo que supone ese acompañamiento en términos de revisar prácticas y discursos. Bueno, un conjunto de cuestiones que se juegan ahí donde el dato de que tengamos el 80% de universidades con la herramienta de protocolo creada es muy importante. Ahora, si eso no lo acompañamos con el dato o la mirada sobre cómo cada institución universitaria efectivamente toma la decisión política y presupuestaria de dotar de los recursos necesarios para que esta política se pueda construir, bueno, eso a la misma vez que se instituye como fortaleza también está acompañado de una debilidad, y bueno, es como el movimiento dialéctico en relación a cómo vamos instalando progresivamente este trabajo en función de poder avanzar hacia la construcción de universidades libres de violencia y libres de cualquier opresión de género, de clase, de raza, al interior del sistema universitario. Así que, un poco digo, ese conjunto de preocupaciones son las que nos llevan a construir este primer informe al que hacía referencia María del Carmen, y bueno, que compartió recién también Denise, que tenía estos objetivos de identificar los tipos de violencia, de describir el funcionamiento y las limitaciones y potencialidades de esos espacios institucionales, de identificar cómo se van construyendo también las políticas de transversalización y el fortalecimiento de la perspectiva de género, donde ahí nosotras entendemos que los avances que se producen a partir de contar con la ley Micaela marcan un antes y un después. De nuevo, ahí también tenemos al interior, digo, a mí me interesaba como contar un poco la cocina y el conjunto de disputas que vamos dándonos también al interior de Ruge, porque digo, nos parece muy importante que tengamos la ley Micaela y un sistema universitario que adhiere y que avanza hacia transitar trayectos de sensibilización en género con las autoridades superiores de casi todo el sistema universitario. Eso claramente nos pone en un piso y en una condición diferente a la hora de encarar la profundización de este trabajo. Por supuesto que a la misma vez nos convoca a discutir qué implica sensibilizar o capacitar en género, cuándo estaríamos todas capacitadas, hablamos más bien de una formación permanente, nos gustaría ir por ese camino, que tenga un principio y un fin. Y ahí también, de nuevo, es la construcción y la disputa política, que por supuesto es teórica, metodológica, ideológica, en relación a pensar que esa formación debe ser una formación permanente, pensar que una capacitación en ley Micaela no es una conferencia que nos puede venir muy bien, que podemos incorporar aprendizajes, que podemos debatir y compartir con otros dos horas, tres horas, pero que ahí no se agota la cuestión. Entonces, de nuevo vuelve a colocarse ese desafío de tener como una primera fotografía, de decir, bueno, a ver cómo estamos en términos formales y de conquista de derechos, porque claramente si hay una ley nosotras entendemos que la universidad pública debe respetarla y debe hacerla cumplir. Bueno, entonces eso nos marca un piso para poder avanzar, pero de ninguna manera eso puede ser leído como un techo, digamos, más bien nos habilita el inicio de un programa que viene a fortalecer el trabajo que venimos realizando. Lo mismo con todo lo que se genera a partir de que ahí es también interesante algunas de las cosas que pudimos relevar, digo, insisto también, esto de haber llevado adelante esta investigación en el entorno virtual, sabemos que no es lo mismo que la posibilidad que tenemos de ir a territorio y de poder desarrollar las entrevistas de manera presencial, pero bueno, era lo posible en el marco de lo que fuimos pudiendo realizar con las medidas de ASPO, pero digo, bueno, ahí hay también todo otro universo de trabajo enorme respecto de la implementación de los protocolos, de la discusión en relación a si frente a las violencias podemos... Hay algo que la universidad como ámbito por excelencia de trabajo en el campo de la cultura debiera poder desplegar en vinculación con la sensibilización, la prevención y la promoción, y qué hacemos con la sanción, cómo eso se significa, digamos, frente a las situaciones de violencia que claramente entendemos que necesitamos poder ubicar y nombrar las situaciones de violencia en sus diversas expresiones, sean simbólicas, políticas, psicológicas, bueno, todas las que están enumeradas en la legislación, y necesitamos que haya una sanción respecto de esa situación que se configura como violencia. Ahora, la discusión es qué tipo de sanción construir ahí en función de qué tipo de violencia. Bueno, hay todavía como una cantidad de cuestiones que necesitamos poder destrabar, que necesitamos poder también construir e inventar, digamos, en función de acompañar a quienes padecen esas violencias, reparar, y a su vez poner un mensaje claro de que esto ya no se permite en la vida universitaria, y a la vez, digo, también ir interpelando y trabajando cada vez, esto lo digo más como, si se quiere, autorreferencia de lo que venimos transitando en la Universidad de La Plata, donde bueno, nos tocó arrancar, a mí me toca estar a cargo del equipo de la Dirección de Género y Diversidad que hace la atención a las situaciones de violencia y que aplica el protocolo, y bueno, ahí también uno lidia con las burocracias, con las dilaciones, con las lecturas en una clave más liberal de algunos procedimientos, con el diálogo con los procedimientos disciplinarios que nuestras universidades han construido tanto para el claustro docente como no docente, y estudiante, ahí suscribo a esto que traía también María del Carmen, no es lo mismo pensar una sanción para un trabajador o trabajadora no docente que para un estudiante o para un docente, la verdad que ahí los docentes tenemos una asimetría y unas protecciones un tanto complicadas a veces para poder ubicar la responsabilidad que nos cabe frente a ser perpetradoras o perpetradores de estas situaciones de violencia. Me parece también, me interpelaba mucho cuando la escuchaba a María del Carmen en relación a esto de otras condiciones además de la de género, ella traía el ejemplo de lo que había escuchado en la intervención de Rita Segato, y yo ahí me resultaba también como muy difícil no anudar ese relato a la situación que nos tocó a nosotros en la Universidad de La Plata, pero creo que es compartido con algunas universidades más, donde la creación de los protocolos y la instalación de estos debates surge, obviamente al calor de todo el movimiento feminista y de todo lo que produce la agenda de los feminismos en 2015-2016, pero bueno, particularmente a nosotras nos tocó atravesar por un lado un femicidio de una jovencita de 16 años, hija de una familia paraguaya que había llegado a la universidad porque nuestra universidad tiene el sistema de sorteo, digamos, y de acceso en el nivel secundario, y que fue tremendo, digo, tremendo, y claramente ahí había un componente muy muy fuerte que cruzaba estas múltiples opresiones, y bueno, nada, fue como terrible, fue un 16 de septiembre además con lo que eso significa para La Plata y para el movimiento estudiantil secundario, y luego pensaba otra situación que también nos pasó con una estudiante universitaria de la Facultad de Periodismo, Emilia Uzcamaita, que muere en una situación tremenda, en una fiesta clandestina, ahogándose en una pileta, también sus padres migrantes, bueno, digo, me parece que todo el tiempo en la referencia empírica vemos estos entrecruzamientos y tenemos por supuesto la responsabilidad y la obligación ética y política de poder mirar y hacer estos entrecruzamientos a la hora de mirar las problemáticas y también de diseñar las intervenciones. Así que no sé cómo voy con el tiempo, pero me parecía, digo, como compartir algunas de estas cuestiones, después digo, me parece que lo rico es que puedan acceder al informe que ahí compartió Denise, hay una cantidad de datos estadísticos que me parece que son interesantes, que puedan conocer y recorrer, son datos del año pasado, todo el tiempo esto que decía se actualizan y requieren ser complejizados y profundizados por supuesto, pero ahí hay el trabajo enorme de un montón de compañeras que participamos de toda esta tarea, y además decía como mirar este proceso o este proyecto de Ruge donde saca como una fotografía sobre el sistema universitario que se complementa con otras producciones, digo. Después también está el libro que se llama Ruge, el género en las universidades, que bueno, también tiene como tres partes, una primera parte que está vinculada a reflexionar en relación a la experiencia propia de la Ruge, la noción de red, cómo se ha ido institucionalizando la perspectiva de género en las universidades públicas a partir de estos nucleamientos impulsados por las feministas en el ámbito universitario, luego hay una segunda parte que está más enfocada al trabajo en el abordaje de las violencias y la discriminación por razones de género en el ámbito universitario, ahí se revisa esto que yo decía por ahí, la creación de los protocolos, la producción de regulaciones, los modelos de atención, los marcos normativos, bueno, cómo al interior de la universidad va siendo procesado ese avance y esa conquista de derechos de la sociedad y de los colectivos organizados, y traducido en política universitaria. Y la última parte va ilvanando como una genealogía posible de los estudios de género y sexualidades en las universidades, desde una perspectiva situada, buscando atender también a las particularidades propias de cada temporalidad, de las historias y de las trayectorias diversas, y va narrando algunos recorridos concretos que habitualmente no han sido abordados por la bibliografía más convencional en relación al tema, bueno, digo, ese también es una producción que está de acceso abierto, lo encuentran en nuestras páginas de la red RUGE, y después hay otras producciones que tienen que ver con otro trabajo que yo les mencionaba, que ese lo coordinamos desde la Universidad de La Plata, vinculado al fortalecimiento de las organizaciones sociales y de base, que trabajamos con la Universidad Nacional de Jujuy, Salta, y varias universidades de la provincia de Buenos Aires, donde lo que hacemos básicamente es recoger la experiencia de interlocución de la universidad con los territorios, y sistematizarlo en una publicación que también es de acceso público y abierto, recogiendo un poco las agendas fundamentalmente de estas organizaciones que abordan las cuestiones vinculadas a las violencias por razones de género, donde ahí aparece sí, como con mucha más fuerza, esto que también traía María del Carmen, no tanto hacia el interior de la universidad, sino en esas construcciones territoriales, la mirada interseccional y los atravesamientos, mostrando un poco cómo las organizaciones sociales desde hace varias décadas vienen sosteniendo, todo un trabajo vinculado, si se quiere, a la organización social del cuidado, y bueno, la apuesta estratégica a poder visibilizar el lugar de las mujeres y de esas organizaciones en los territorios, y las sinergias que se pueden producir ahí cuando las universidades estamos abiertas a poner en diálogo nuestros saberes con esos saberes de los territorios en una lógica de mayor paridad y saliéndonos un poco de las construcciones más academicistas, bueno, ahí hay un relevamiento de más de 135 organizaciones del territorio de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay como una cartografía interactiva donde se pueden ubicar estas organizaciones y el tipo de trabajo que hacen, bueno, me parece que eso complementa también algunos de los ejes que nos propusimos trabajar a partir de este convenio con la iniciativa Spotlight desde la red RUGE y por supuesto tratando de seguir retroalimentando esta apuesta colectiva de echar luz sobre los procesos que se vienen dando en nuestras instituciones universitarias a partir de la generación de prácticas que son profundamente políticas y que tienen justamente este objetivo de modificar la estructura patriarcal en nuestras universidades, también la apuesta estratégica a divulgar y comunicar lo que hacemos, digo, para que se produzcan estas cuestiones, digo, estos encuentros, estos debates, esta retroalimentación de lo que no está y podría haber estado o de lo que está y requiere ser potenciado, nos parece que eso también es una decisión política que tomamos como RUGE en el marco de la universidad pública y también la posibilidad, me parece, de ir compartiendo un modo de consolidar formas de hacer política en nuestras universidades, como decía antes, desde esta praxis feminista que disputa la construcción de otros sentidos, que potencia nuestra organización colectiva y que potencia también la posibilidad de sostener alianzas estratégicas con otros movimientos cuyas luchas se dirigen a visibilizar las múltiples opresiones que nos impone el sistema capitalista patriarcal, fortaleciendo nuestra potencia para, bueno, en algún momento hacer realidad que podamos habitar nuestras universidades libres de violencia y desde construcciones más democráticas, más igualitarias y más feministas. Bueno, yo por ahí dejaría, por si hay algún tiempito para el intercambio, no estoy mirando el tiempo. Gracias, gracias Vero, por ese rápido recorrido que es muy difícil de sintetizar sobre lo que se ha venido trabajando en las universidades. Me parece que es sumamente interesante poder compartirlo, también porque el trabajo en red otra de las cuestiones que posibilita es justamente que el avance en algunas de las instituciones tracciona a que otras se vayan sumando. Y es un trabajo sumamente importante. Ahí compartí, yo compartí también en el chat la producción a la que hacías referencia recién, el libro del género que compiló Martín, Ana Laura Martín, y también una compañera de la UNAJ, Laura, compartía otra producción colectiva. Digo, son tantas de muchas, ¿no? Pero bueno, algunas estamos compartiendo acá en el chat. Ahora sí, vamos a continuar con Rafael Blanco. Él es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Chino-Germani. Así que adelante, Rafael, con tu presentación. Gracias. Bueno, buen día, buenas tardes. Un segundito, me voy a poner un reloj. Ahí va. Así no me paso de los 15, sino un ratito para... Muy para el hijo, Rafa. O sea, en realidad no, pero lo voy a intentar. Bueno, gracias, Jen, por la invitación. También un saludo a las compañeras de mesa. Voy a avanzar un poco con el tema del encuentro, que tenía que ver con las políticas de género en el ámbito universitario. Bueno, lo primero que quisiera hacer es contar muy rápidamente un relevamiento sobre cuáles son esas políticas de género y una primera clasificación muy aventurada, digamos, muy rápida, de esas políticas que identificamos. Uso un plural acá porque esto forma parte de un proyecto que dirijo junto con Carolina Espataro y tesistas y becarias que están acá en esta reunión. En un ratito las voy a mencionar también. Que son aproximadamente 16, 16 que contabilizamos rápidamente. Algunas que tienen que ver con los saberes, que son, por ejemplo, la inclusión o la transversalización de la perspectiva generalizada de conocimiento en el grado, el desarrollo de posgrados, líneas, grupos y centros de investigación, la formación en el marco de la ley Micaela, la normativa sobre el lenguaje inclusivo, la producción editorial, como recién decía la compañera, por ejemplo, o actividades de articulación gremial y comunitaria, por ejemplo, dispositivos de diplomaturas con espacios de este tipo. También, como otro criterio, pensar algunas políticas que se dirigen. Uso esta palabra a falta de una mejor para ir buscándola, que es la habitabilidad de nuestras universidades. Acá creo que entran los instrumentos para atender a las violencias sexistas, desde los protocolos hasta los dispositivos como las promotoras contra las violencias, campañas de sensibilización o talleres donde entra la agenda, por ejemplo, de masculinidades, con el trabajo especialmente con varones que han participado en situaciones de violencia sexista. También las licencias por violencia de género, en especial para trabajadores y para trabajadoras de las universidades. El respeto por la identidad de género en los trámites de emisión de títulos, por ejemplo, y para la cursada. El cambio registral por identidad de género. Los dispositivos como las consejerías sobre salud sexual y reproductiva. También con la discusión que hay actualmente en nuestras universidades sobre los alcances de la ESI en el espacio universitario. Las políticas de cupo laboral travesti trans, en especial en el claustro, bueno, no es un claustro muchas veces, sino en el estamento no docente. La modificación de edilicia, ya sea en la transformación de los baños, los baños sin distinción de género, la construcción de lactarios, jardines maternales, como otra política que se está produciendo en muchas universidades o nivel de las facultades. Y, por último, intervenciones artísticas o culturales en el espacio. No lo dije, pero de fondo voy ilustrando con algunas imágenes de trabajo de campo reciente, interrumpido en parte por la pandemia. Y, finalmente, algunas políticas de género que tienen que ver con la esfera del gobierno universitario, las estrategias de equidad o paridad en tribunales, comité de evaluación, órganos colegiados. Y, por supuesto, listas para los órganos de gobierno y demás. Y el desarrollo, esto dicho de una manera muy amplia, de una nueva institucionalidad con áreas especializadas, secretarías, subsecretarías, direcciones, pro secretarías, unidades, etcétera. Barro rápidamente algunas de las políticas institucionales que están teniendo el lugar en nuestra universidad. Ahí abajo marco la fuente de este relevamiento que tiene que ver con un trabajo propio y el que están realizando otras becarias del equipo, Laura Baniato, Vicky Imperatore, Rocío Molton y Bárbara Tresenco, que andan por ahí también. Me detengo ahora en tres desafíos, sobre el final del tercero cierro, con algunas ideas más. Primero, algunos desafíos en torno a la habitabilidad, en especial con los protocolos y a lo que decían quienes me precedieron en la palabra, entre el piso que suponen estos protocolos, un piso para empezar a tramitar este tipo de violencia en el espacio universitario, y también una tensión con nuevos procesos de invisibilización, o lo digo rápidamente, cuestiones que los protocolos no están logrando capturar de las violencias cotidianas en nuestras universidades, algo en torno a los saberes, y por último creo que un gran desafío tiene que ver con las resistencias múltiples, algunas silenciosas y otras furibundas respecto de las políticas de género en nuestras universidades. Avanzo entonces con el primer desafío que creo que tiene que ver con los protocolos. Acá comparto, ahora en el trabajo de Ruge que salió publicado, hay un texto que hace un trabajo similar a uno que hicimos acá con Rocío Moltoni y Laura Bagnato, que es relevar cuáles son los protocolos que han surgido y cuándo en nuestras universidades nacionales, tomando como criterio que esos protocolos un poco en la línea de lo que decía María del Carmen en el inicio, tengan estatuto de toda la universidad y no de una única unidad académica. O sea que no es un protocolo de tal facultad, sino que solo contabilizamos el momento en que ese protocolo tiene incidencia en todo el ámbito universitario. Y podemos ver en los primeros tres años un proceso de sanción entre el primero y la Universidad del Comahue. En 2015 ya tres macro universidades, como son Buenos Aires, La Plata y Córdoba, adoptan este instrumento. Y a partir del año 2017 como se multiplica exponencialmente estos instrumentos en las universidades. Lo que quiero marcar un poco es que de alguna manera los protocolos son la política estrella de los últimos años en relación a las políticas de género. Política estrella, lo digo rápidamente, pero como aquel instrumento que ha sido adoptado por la mayoría de las universidades, 50 de 55. Otra cosa que nos interesó mirar de esos protocolos es qué tipo de violencias son las que tipifican o mencionan. Y acá esto me parece importante para lo que voy a decir después respecto del desafío. Aparece en general la mención a las violencias de género. En menor medida se hace referencia a violencias por razones de género, orientación o diversidad sexual. Algunos protocolos no especifican qué tipo de violencia, sino que hablan de violencia estudiantil, convivencia u otras. Y solamente algunos protocolos hablan de violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ. Esto me parece interesante por un desafío que voy a comentar a continuación. En un trabajo ya ahora de orden cualitativo y digo de matriz porteño céntrica porque es en la Universidad de Buenos Aires, así que no extiendo esto al resto del conjunto de las instituciones. Lo que pudimos identificar es que los protocolos efectivamente constituyen una demanda transversal de las agrupaciones estudiantiles y de la diversidad de actores institucionales. Es decir, es un mecanismo legitimado, pero que también, sobre todo en un trabajo etnográfico hecho entre agrupaciones en épocas de elecciones en la universidad, este instrumento aparece puesto en juego en la disputa de agrupaciones. Entonces aparece, así como es un mecanismo reconocido, al mismo tiempo es un mecanismo disputado, deslegitimado, por ejemplo en las peleas entre agrupaciones, que el protocolo no sirve, que es insuficiente, que es para perejiles, etc. Y hay una ambivalencia en relación a este instrumento, su necesidad, pero también como aparece muchas veces puesto en duda por los propios actores. También cierto reduccionismo en el uso, el protocolo aparece sobre todo asociado a la violencia contra las mujeres, y en menor medida aparece el uso en relación a la prevención, no solo a la intervención ante situaciones de violencia o discriminación por género u orientación sexual. Y por otra parte, las cuestiones que tienen que ver con discriminación por orientación sexual, identidad de género, o expresión de género, aparecen menos capturadas, hay menos recurrencia de estos instrumentos para este tipo de violencias. Otra cuestión que identificamos es que las agrupaciones, quienes muchas veces motorizan la necesidad de estos instrumentos y su uso, focalizan en la denuncia frente a otros objetivos que tiene el protocolo, como garantizar, por ejemplo, un ambiente de confianza o contención, que su diseño, implementación, seguimiento y legitimación corre muchas veces por cuenta de académicas feministas de larga tradición o de las nuevas generaciones, pero que sin embargo muchas veces, pese a esa legitimidad de quienes intervienen en su implementación, el dispositivo aparece puesto en duda por la trama institucional, es decir, una desconfianza hacia la gestión, por ejemplo, invalida de la herramienta, aun cuando quienes motorizan estas herramientas son personas legitimadas. Entonces ahí la relación mimética institución-gestión deslegitima muchas veces un instrumento, aun con la legitimidad de quienes detentan el seguimiento o la implementación de la herramienta. Muchas veces esa deslegitimación de la herramienta repliega el accionar estudiantil en un estadio previo, que es la práctica del escrache. Se supone que el protocolo viene ahí a intervenir frente a este tipo de prácticas de acción directa, que muchas veces, sobre todo que cuando es la primera medida, generan situaciones de exposición o de malestar que son muy caras a la convivencia. Y por otra parte, muchos estudiantes que no militan desconocen esta herramienta. Entonces, simplemente acá quiero marcar algunos desafíos que supone esta herramienta. Necesaria y extendida, pero como decíamos recién, imperfecta, pero que me parece bueno mirar qué es lo que está pasando para ver posibles caminos de mejorar este instrumento. Segundo desafío, decía, tenía que ver con los saberes. Acá pongo la inercia institucional y la autogestión estudiantil. En el sentido que, como sabemos, modificar currículas es un trabajo pesadísimo para las instituciones universitarias, sobre todo porque no se trata solo de cambiar contenidos, sino que en torno a las currículas hay organizadores identitarios. Es decir, muchas veces cambiar una currícula implica modificar algo de la dinámica de los actores, lo voy a decir rápidamente, abroquelado en torno a algunos conocimientos, y eso no es tan sencillo como cambiar un texto o el nombre de una materia, sino también modificar posiciones de sujeto, algo bastante complicado y difícil en nuestras universidades. Voy pasando algunas imágenes de un trabajo de campo que les decía, esto es de 2018, en la Facultad de Psicología de la UBA. Actividades gestionadas por los estudiantes, hay la biblioteca feminista, más autoras mujeres, los protocolos, es decir, cómo esto es parte de una demanda de las agrupaciones estudiantiles. Esto es trabajo de campo en una materia de estudios de género de la Facultad de Diseño y Urbanismo. Lo que quiero marcar acá, simplemente, es la importancia de que la formación con perspectiva de género es una demanda estudiantil extendida, sobre todo en las agrupaciones. Y esto me parece interesante porque muchas veces el activismo estudiantil estuvo más ligado a cuestiones gremiales y en mucho menor medida a cuestiones que tienen que ver con la formación o con la agenda académica. Y sin embargo, los debates en torno a los feminismos en el movimiento de mujeres ha traído también como correlato una mayor densificación de la discusión académica en torno a estos temas. Pero sin embargo, acá como un desafío, muchas veces esto aparece como un reclamo impreciso. ¿Qué es incorporar perspectiva de género? Se trata de incorporar autoras mujeres, epistemologías feministas, teorías queer. También para ahí pensar que muchas veces es un reclamo, pero indagando en sus contenidos aparece una imprecisión que me parece interesante señalar o profundizar. También como un debate respecto de qué sería efectivamente y cómo se modificaría esto atendiendo a la particularidad de los saberes y de las disciplinas. Por otra parte, y este es el fenómeno que a mí me parece más interesante, más allá de la oferta institucional, los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes desarrollan iniciativas formativas como talleres, grupos de lectura y van trazando también un currículum paralelo a la formación. Es decir, ahí donde no hay formación con perspectiva de género, hay autogestión estudiantil muchas veces propiciando estos lugares. O también lo que en algún lugar denominé una perspectiva de género desde abajo. No desde la acción institucional, movido o no movido por su inercia, o movido por su inercia, permanecido en ese estado, sino a partir de estudiantes que intercambian respecto de en qué materia anotarse, con qué docente que trabaja, que incluye un texto, y van armando su propia aventura con perspectiva de género en el discurso universitario a partir de la autogestión de sus propios recorridos, allí donde encuentran alguna formación por este tipo, aun cuando no haya una propuesta institucional. También interrogando viejos textos o planes con lenguajes, temas o cuestionamientos en las materias que cursan, rápidamente haciendo campo en la facultad de Psicología, cuando aparece la cuestión de la heteronormatividad, que es un anacronismo, pero refería a la obra de Freud, pero que sin embargo es una categoría de heteronormatividad, patriarcados y sexismo, que aparecen como nuevas claves de lectura para viejos textos. Entonces me parece interesante, aun cuando no haya una trama institucional que propicie una renovación de los planes, hay nuevas claves de lectura que interrogan los viejos textos por nuevas preguntas, y esto me parece interesante y a eso me refiero con una perspectiva de género desde abajo. Y finalmente lo que marco es cierta decisión en torno a lo saber, entre el habla estudiantil y la lengua de la institución. Ahora voy a ampliar esta idea con una diapositiva firmina como querramos decirle. Simplemente el desafío, y ya con esto voy cerrando, creo que en torno a lo saber aparece el currículum como un espacio de disputa, primero en su dimensión no neutral, y la cuestión de que es aquello que queda por fuera del currículum, la dimensión conflictiva entre el afuera y el adentro de lo curricular, y también la inestabilidad de las normas, por ejemplo, la crítica que hay hoy al cisexismo o al cisgénero, que proviene sobre todo de los estudios trans y la desestabilización de los géneros, produce también desestabilizaciones del currículum. Entonces me interesa esta relación entre las prácticas sociales y las prácticas de conocimiento. Cierro, ahora sí, voy medio bien con el tiempo, con dos ideas más que tienen que ver con los desafíos, con las resistencias. Acá digo que son múltiples, silenciosas y furibundas, este es un graffiti en la Facultad de Ciencias Sociales, un baño de varones bastante pequeño que tiene tres migitorios y dos cubículos, dos inscripciones con graffiti fuera feminazis, este es el año 2018. Cuando digo que las resistencias son múltiples me refiero, por ejemplo, a este email que recibe una estudiante de psicología que entrega su tesis de grado, y esto ha respondido de la siguiente manera, estimado X, una de sus jurados, le hace las siguientes observaciones, esta tesis está escrita en lenguaje llamado vulgarmente inclusivo, dado que se trata de un documento público, no la leeré hasta que no esté escrita en nuestro idioma. Cuando decía recién la decisión entre la lengua de la institución y el habla estudiantil, tomando la distinción sosuriana entre la práctica y el código, bueno, acá como prima el código, la ley, frente a la práctica de un estudiante que hace experimentalmente su tesis en lenguaje inclusivo. Entonces, yo acá visoro una resistencia, ni hablar del estudiante, pero también me refiero a actividades como las que hacemos muchas veces, o participamos como esta u otras en la universidad, y en los paneles, este era un panel sobre currículum IESI, aparecen comentarios, dejen de adoctrinar a los estudiantes, les pelotudes antipatria, la cuerpo jaja, o en cursos, por ejemplo, como el que propone la Universidad de Buenos Aires, de formación de género obligatorio, los comentarios que uno puede leer, esto es una etnografía virtual en curso que estamos haciendo en el marco del proyecto, y que coordina Bárbara Trecenco, una de las tesistas, cuestiones que aparecen como, bueno, si es obligatorio, ahí uno podría pensar cierta resistencia, pero también, menos mal que no voy a esa nefasta universidad, y comentarios de todo tipo. Es decir, también podemos avizorar, por un lado un despliegue de políticas de género, pero por otro lado empiezan a visibilizarse de un modo más notorio, en un graffiti, en un posteo, o en el rechazo de una tesis resistencia a estas políticas. Finalmente cierro con tres preguntas o inquietudes, algunas ya fueron retomadas. La primera es, pensando en las políticas de género, cómo quedan articuladas las intervenciones institucionales que hacemos en torno a género, con otros clivajes. Acá digo género sin clases, sin raza, sin color, pensando sobre todo, bueno, no me voy a extender porque creo que la intervención primera de María del Carmen fue un poco en esta línea, muchas veces ciertos olvidos que empiezan a aparecer en relación a poder articular la pregunta por las relaciones de género con otros clivajes determinantes de nuestra experiencia social. Lo segundo, pensaba cómo evaluar las políticas de género sin dinamitar, perdón, sin necesariamente, está mal escrito ahí, dinamitar su legitimidad, en el sentido de que estamos en un contexto, creo yo, donde empieza a haber fuerte resistencia y necesitamos revisar los protocolos, las políticas que decía al principio en torno, no podemos tener una discusión casi respecto del lenguaje, porque en los términos del debate actual esto parece muy invalidado por algunas posiciones muy reaccionarias. Entonces, bueno, acá me parece que se abre como un desafío que es como seguir pensando en las políticas de género, pero en un contexto adverso para ese debate. Creo que estamos en un momento que no es el que fue hace algunos años, por ejemplo, a partir del Ni Una Menos y demás. Y una tercera cuestión que me pregunto, ¿cuáles son las ausencias, los olvidos y los silencios con nuestras actuales políticas de género? Pienso, hace años haciendo trabajo de campo, me conmovió una consigna del activismo estudiantil que era, las estudiantes también abortamos, ¿no? Antes de la discusión, por supuesto, respecto del aborto, y ahí cuando el aborto parecía que era algo que sucedía por fuera de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Hay una consigna que hoy por hoy me interpela, que es la del activismo, que es, a tu feminismo le falta sida, por ejemplo, ¿no? Pienso, hay una agenda respecto de vivir con VIH en la universidad que no es trabajada, ¿no? Digo esa porque es una del activismo. Otro grupo que también me está haciendo preguntas es Identidad Marrón, por eso ponía arriba lo de respecto de la clase, perdón, sí, la clase, la raza, el color, que es el feminismo blanco, ¿no? El feminismo, yo sé que esto puede ser polémico, pero muchas veces el feminismo donde género funciona como metonimia de mujer y de mujer cis y de mujer cis blanca, y entonces, bueno, ahí creo que empieza a haber cierta zona no trabajada, no problematizada de nuestras políticas de género, que requiere por ahí una reflexión y ahí hay un desafío. Bueno, yo también me pasé el tiempo, pido perdón, estamos ahí 20 minutitos, gracias. Bueno, muchas gracias, Rafa, por tu intervención, que en algún punto, así, corona, ¿no?, el recorrido que hemos dado y estas tres preguntas con las que vos cerrás, nos permiten retomar las otras dos intervenciones para pensar cómo, bueno, un poco la propuesta de este encuentro, que es pensar avances y también desafío de las políticas de género en la universidad, dando cuenta del rol que tienen los diferentes claustros y los diferentes vínculos, ¿no?, en tanto la universidad es un espacio educativo, es un espacio laboral, y entonces ahí, en esas diferentes formas de estar en la universidad, también las políticas de género van tomando diferentes dimensiones. Así que gracias, Rafa, a Verónica y a Mari por sus intervenciones. Tenemos un ratito, por si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, algún aporte, está abierto el micrófono para que lo hagan, o a través del chat, como cada quien prefiera. Buenas tardes, me rompo un poco el hielo, Juan Manuel Guevara. Yo en realidad, bueno, vengo medio de topo, me parece. No, me interesó mucho cuando vi esta información sobre este conversatorio, este espacio de debate. Estoy como consejero académico en el Instituto Superior de Formación Docente, número 95 de La Plata, y como coordinador de Políticas Estudiantiles en el Instituto Nueva, además de ser profesor de Escuela Secundaria de Historia. Y uno de los debates y una de las demandas y deudas que tenemos en los institutos superiores de formación docente, sobre todo pensando en que estamos formando docente, para la redundancia, es la falta de protocolos, la falta de políticas. Me sorprende eso, si bien hay un gran trabajo hecho, esto lo debo reconocer, pero me sorprende sobre Manera, por ejemplo, que a mí me toca convivir y trabajar por la parte de discapacidad y violencia de discapacidad. Lo poco que hay a nivel estatal y a nivel institución, abordado desde la carrera de educación mal llamada especial. Entonces, bueno, el aporte mío es, la verdad, agradecer la cantidad de herramientas que me han dado para pensar estrategias con mis compañeros y compañeras para empezar a trabajar con los centros de estudiantes y tratar de, por lo menos, dejar algunas políticas que nos ayuden a pensar y que nos generen más preguntas. Y lo otro, en realidad, es pedirles alguna forma de contacto, ahí descarté el documento y lo estuve leyendo igual hace días atrás, alguna forma de contacto para empezar a coordinar y a trabajar estas cuestiones que son sumamente necesarias, porque vienen siendo trabajadas fuertemente desde los centros de estudiantes, pero no con una completud y con una importancia como se debería y como se debería dar en el debate que se presenta actualmente. Así que, bueno, eso, si alguno me puede pasar algún, no sé, algún contacto para empezar a coordinar estas cuestiones y trabajarlas en los institutos, estaría buenísimo. Muchas gracias. Dale. Gracias, Juan Manuel. Yo ahora pongo en el chat el mail del programa de género de la UNIPE, para que sea un contacto de inicio de un diálogo. Venimos trabajando con algunos institutos, así que, bueno, dejo ahí el contacto para que intercambiemos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Leo una intervención de Andrea, que dice, me quedé pensando qué sucede con esta temática en escuelas para personas con alguna discapacidad, todos tenemos alguna discapacidad, pero bueno, hablo de las escuelas especiales. No sé si alguien quiere tomar. Yo lo que puedo aportar con respecto a eso que decía Andrea es, el paradigma social de la discapacidad, al menos en lo que a mí me ha tocado transitar en lo institucional y en mi experiencia, no está puesto demasiado a debate. Reitero lo mismo, me sorprende sobremanera que los institutos de formación docente no se esté debatiendo el paradigma social de la discapacidad. Conversar con docentes, con compañeros que me dicen, eso le corresponde educación especial, no le corresponde educación especial, le corresponde la formación de todos los docentes. Hasta donde estoy contestando a Andrea, creo que hay un gran trabajo por hacer en ese aspecto. Sí, me parece que en el ámbito universitario se vincula con lo que venimos diciendo. Hablamos de condición de clases, de etnia, color, y también cuestiones de intersección con discapacidad. Está pensado en términos de interseccionalidad, donde también la discapacidad es un tema para pensar. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo trabajo en la UDU y también trabajo en varios institutos superiores y me sumo a la inquietud de Juan Manuel sobre la falta de debate, en principio sobre la falta de política pública en torno a perspectiva de género que atraviesen la formación de nivel superior. Porque en tal caso estamos Juan Manuel, yo, como voluntades individuales, pero acá tenemos que hablar de política pública. Así que digo, pienso qué vínculos se podrán establecer a UNIPE a nivel universitario, con la educación superior que está dentro de un sistema educativo formal para que en realidad las políticas tengan que ver con decisiones públicas, con decisiones del Estado, más que por cuestiones de voluntades personales. Así que, bueno, nada. Me imagino que estarán dadas las condiciones en algún momento para que este debate se instale e ingrese al sistema educativo formal a nivel superior, donde además formamos a los maestros, a profesores, a disciplinas que están en vínculo con las juventudes, con las infancias, y que necesitan tener una postura respecto a estas temáticas. Así que nada, sumar una inquietud de Juan Manuel. Gracias. Sí, a eso sumo lo que dice Estela, que los institutos tenemos la dificultad de conocer autárticos, dependemos de un presupuesto de educación superior para llevar algunas cosas adelante, y termina todo siendo, como dice bien Estela, voluntades individuales, con muchísimo esfuerzo y con muchísimos errores. Pero, obviamente, siempre quedan cortos porque no hay una política de Estado implementada. O sea, hoy el Ministerio de la Mujer, con suerte, viene a traer ese debate, viene a capacitarnos un poco, nos hace pensar, pero debo reconocer que no hay una política instalada en los institutos. y hoy un poco la visión de los coordinadores es empezar a trabajar sobre esas cuestiones. Pero bueno, la verdad que agradezco mucho que estés esta apertura con ustedes. Bueno. Rafa, vos ahí, sí. Ah, Rafa después. No, no, dale si querés, Rafael. No, me quedo pensando en la intervención de Estela y de Juan Manuel, que, por lo menos, en lo que yo he reconstruido, y también, por supuesto, otras colegas, el ingreso de la reflexión de los estudios de género o de las perspectivas feministas en las instituciones no se produjo como una política institucional, mucho menos como una política pública, sino necesariamente movilizado por compañeras feministas. Acá está María del Carmen Feijó, yo no quiero hablar mucho de esto, porque es, digo, su propia experiencia, pero es la movilización de un conjunto de actores, lo que empezó, digo, las primeras cátedras, grupos en la universidad, con la recuperación democrática, con la vuelta del exilio. Bueno, esto es un camino de, hoy hablamos de estas políticas de género, después de 40 años casi transcurridos de un pequeño grupo, ¿no? Entonces, eso me parece, por lo menos, que hay una enseñanza ahí, digamos, de esta larga o corta historia, no sabemos, en nuestra academia, corta, si caemos en que la UBA tiene 200 años, por ejemplo, y nunca tuvo una rectora mujer, ¿no? Estamos construyendo todavía esto, en el cual, efectivamente, me parece que este cambio en la trama de los saberes arranca por la movilización de los actores, y esto, digo, puede llevar a otro tipo de movimiento como una política institucional, pero dudo que empiece por una política institucional, porque hay algo de estos saberes que incomodan, que pueden incomodar, y que es un riesgo que nos anestesien, ¿no? Que también podría ser otro desafío para pensar el carácter edulcorado de estos saberes, también, o su asunción acrítica en las instituciones, ¿no? Por eso es una característica que tienes que incomodar, eso hace que cueste su ingreso en las instituciones, pero bueno, por eso también implica un trabajo que siempre es a mitad de camino entre activista, militante y académico. Sí, coincido con lo que decía Rafael, y pensaba que además incomoda porque disputa poder, concretamente, digo, me parece que es eso lo que está como en el trasfondo de la cuestión. No, solo una cosa muy de logística, pensando en lo que traían los compañeros de los institutos, nosotros ahora vamos a ir a una reedición en los diálogos que vamos construyendo también con el Ministerio, con la Secretaría de Políticas Universitarias, y están inaugurando ahora, de paso hago el anuncio, seguramente por ahí Denise ya tenés la información, pero para una convocatoria con financiamiento para fortalecer, para crear o fortalecer espacios institucionales que aborden la cuestión de género en el sistema universitario. Ahí yo creo que llega hasta universidades nacionales y provinciales. Me parece que los institutos o la educación superior no universitaria vuelve a quedar por fuera. Pero bueno, me parece que es un esquema que por ahí está bueno de explorar o de proponer a las carteras educativas provinciales, digo, que estaría bueno que por ahí exista alguna línea de promoción, de creación de estos espacios, entonces que cada institución pudiera postular o pudiera empezar a armar un proyecto y de a poquito ir instalando, pero la verdad que es una vacancia importantísima y nada, digo, se diluye porque por otro lado tenemos, no sé, el desafío de la ESI, no sé, pensar hoy la formación docente sin este atravesamiento es claramente una deuda. Pero bueno, desde ahí también la disposición, digo, desde RUGE, de cualquiera de las compañeras que estamos trabajando también para socializar un poco la experiencia o algunos recorridos que por ahí pueden venir bien, estamos obviamente a disposición. Sí, yo les agradezco, y si bien nosotros tenemos espacio de ESI, no solo en talleres, ya son cátedras, pero bueno, reitero, esto es un espacio que tiene que ampliarse y repreguntarse continuamente, como hablabas Verónica, de una formación continua y permanente, y yo lo veo así. Me dejan muchísimas preguntas, por suerte me dejan muchísimas preguntas. Qué bueno, qué bueno. Me estaba acordando de experiencia, porque justamente nosotros trabajamos con chicos de escuelas secundarias en ese rango etario, y con infinidad de problemáticas de violencia de género, violencia de discapacidad, violencia económica. La verdad que es algo, una deuda muy pendiente para empezar a trabajar, les agradezco mucho. Gracias. Bueno, no sé si alguien más, Mari, si querés decir algo de cierre. Yo pensaba recién también en relación a la ESI, digo, la ley no menciona explícitamente a la universidad, y sin embargo se están desarrollando actualmente experiencias en relación a la perspectiva de la ESI en las universidades. Digo, en esto de, bueno, no nos incluye, pero se puede, ¿no? Se puede avanzar en ese sentido. Entonces, bueno. Igual se armó hace muy poquito el observatorio también. Totalmente. Que está integrado por universidades. Sí, 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 sí. Por eso digo, la ESI pareciera que no, pero también está ahí, y se está avanzando en ese sentido, ¿no? En la incorporación de la ESI en las universidades. Bueno, muchas gracias. Sí, Mari. Lo único que quiero decir, aprovechando tu invitación a hablar, es que me pegó mucho la frase de Rafael que señala cómo evaluar estas políticas sin dinamitar su legitimidad. Y creo que esa construcción de la cual están hablando, y a la cual a todos nos gustaría dirigirnos, requiere también encontrar los términos adecuados para que esa conversación se pueda producir. Porque no se olviden que nosotros acá, me parece a mí, formamos parte de una punta de lanza, de cambio generacional y de toda índole. Pero este no es el nivel promedio del pensamiento de la sociedad. Entonces, me parece que requeriría un trabajo muy fino de pensar cómo acercar estos debates a instituciones como los ISFD, que son absolutamente arcaicas y arcaizantes. O sea, tendríamos que encontrar la manera de entrar para que no se repitan las diapositivas que mostró Rafael de los baños de hombres en sociales y se active por no encarar bien la estrategia y en lugar de la adherencia se active la resistencia. Eso a mí me preocupa mucho. Bueno, me parece. Bueno, gracias Mari, Rafael y Verónica por sus intervenciones, al resto por acompañarnos, también por sus comentarios que nos han ido dejando y reflexiones. Continúa la semana UNIPE, mañana, hoy hay actividades a las 7 de la tarde, mañana también todo el día, así que pueden entrar a la página de la universidad para ver ahí qué hay y seguir participando de estos espacios. Muchas gracias. Gracias.